Ya llega la Navidad sobre la tierra morena, la luna sale cantando y el corazón se despeina, el viento silba a la noche vestida de lentejuelas y se derrama en el ponche de piña, caña y canela. Te regalo mis deseos, vieja noche de azucenas, si rocías con estrellas mis flores de Nochebuena. La Nochebuena es una flor que nació en la tierra donde hay amor y paz, en México. ¡Felicidades! Gobierno de la República